Hola que tal amigos como están espero que bien La semana pasada les mostré en esa pecera una pez molly lira albina La mamá de esta albina que ven por ahí Los hermanos de esta le vi están en la pecera comunitaria Solo dejé a esta pequeña pero ya desarrolló dentro de unos días Voy a pasarlo también a la pecera comunitaria con sus hermanos La mamá de esta alevina lo pasé a esta pecera y estaba preñada El día lunes ha parido Parió más de 20 alevines Sin embargo los primeros alevines 10 a 12 alevines Ella los albortó tenían parte del huevo en la pancita Nacieron algunos muertos otros fueron muriendo Pero los últimos alevines si salieron bien, si nacieron bien Ahí lo pueden ver, acá hay más de 10 alevines Cuando nacen los alevines ya nacen grandes Por eso los molis los padres no los pueden comer A la diferencia de los alevines de los guppies Que nacen bien pequeños Por eso los padres si los pueden comer a sus alevines de los guppies En cambio los alevines de los molis como nacen grandes Los padres no los pueden comer Han pasado como 6 días Y ya esos alevines miden más de 1 centímetro No han salido igual que los padres Los padres son albinos Y esos han salido black Han salido igual que los abuelos Los abuelos eran mole lira black Y esos han salido mole black No han salido con la cola lira como lo pueden ver Ahí lo voy a enfocar de más cerca Ahí si se nota No han salido igual que los abuelos Y tampoco han salido igual que los padres Que también eran lira Y los padres eran albinos Esto es un salido black La otra semana estarían subiendo un video Mostrándoles ya el tamaño de estos A los alevines Y también les voy a mostrar a sus hermanos mayores Como están De que tamaño se encuentran Ellos están en la pecera comunitaria Ahí les mostraré un video para enseñarles A esos alevines como también a sus hermanos Espero que este video les haya gustado Si les ha gustado les invito a que me dejen un like Y si no se han suscrito les invito a que se puedan suscribir Para seguir subiendo Más videos de los peces que tengo acá en mi acuario Más videos de los peces que tengo acá en mi acuario Más videos de los peces que tengo acá en mi acuario Más videos de los peces que tengo acá en mi acuario Más videos de los peces que tengo acá en mi acuario Más videos de los peces que tengo acá en mi acuario Gracias.